El Fondo de Población de Naciones Unidas conmemoró el Día Mundial de la Población con una exposición fotográfica titulada Pasos firmes en igualdad de género y salud femenina. Digamos la exposición fotográfica recrea esa evolución de las mujeres en sus distintos trayectorias de vida. Estamos hablando de mujeres más mayores, estamos hablando de mujeres más jóvenes, mujeres que trabajan. Entonces lo que buscamos con esta recreación fotográfica es poder trasladarnos a la comarca. También se realizó un conversatorio moderado por la periodista Dorcas de la Rosa con tres lideresas de la etnia Nave Buglé en el que indicaron que en esta conmemoración todavía hay mucho por hacer. La conferencia que se dio en Cairo en 1994 dio muchos temas que cubrir, pero siempre acotando a la dignidad y que el desarrollo no implicara solamente aspectos económicos, sino que a la dignidad de la persona. Yo pienso que son muchos temas, inquietudes y demandas que tienen todas las poblaciones del mundo y que hay que ver a esta altura de 30 años de población, hay que atender esas necesidades. Porque ha habido muy poco el apoyo, la participación de las mujeres es muy importante para el desarrollo social de la comarca. Las condiciones de salud de la mujer Nave también fueron puestas en perspectiva, sobre todo por el trabajo que una de ellas realiza en el Hospital José Domingo de Ovaldía en Chiriquí. Se requiere prestarle mayor atención a la población, específicamente la población indígena de Panamá y más de la comarca, porque vea usted la muerte materna, cómo está. Estamos hablando de más de 2.700 mujeres que declararon en el censo que tienen hijos y que son menores de edad. Y de esas menores de edad hay una gran cantidad de mujeres que tienen tres hijos, que tienen dos hijos, que tienen un hijo. Entonces estamos hablando de los grandes problemas que para muchas de ellas va a representar salir adelante. Y si hablamos de salud, salud materna todavía, ser mujer, estar embarazada en la comarca, puede ser un indicador terrible, porque tu vida puede estar en peligro. Al evento en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, acudieron autoridades como la primera dama de la República, Maricel de Mulino, quien se comprometió en realizarles una visita a estas mujeres para unir esfuerzos en pro de la igualdad. Gracias. 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 Gracias.